Hoy te quiero recordar algo, la vida, la vida es demasiado corta, deja de gastar el tiempo que no tienes con personas que no te dejan avanzar, con personas que no te dejan ser feliz y si alguien te quiere en su vida hará un espacio para ti sin que tengas la necesidad de luchar por algo que te pertenece, nunca te quedes con una persona que te ignora, nunca te quedes con una persona que te minimiza y que te anula y recuerda valorar no a las personas que están contigo en los mejores momentos, valora a aquellas personas que se quedan a tu lado incluso en los peores momentos de tu vida y en las horas más oscuras, valora a esas personas que sepan absolutamente todo de ti y que aun con ello se queden contigo, no luches en batallas que no te pertenecen y recuerda nunca volar con las alas prestadas, es hora de que comiences a pensar en ti, es hora de que rescates a esa persona libre y feliz que alguna vez fuiste, es hora de rescatarte y de recuperarte y de demostrarle a todas aquellas personas que no creyeron en ti que estaban equivocadas.